La vida pasa rápida y las horas pasan lentas También es relativo el tiempo a fin de cuentas Quiero escarmentar pero el déficit mental No me permite aparentar para entrar en deudas Hablo como si la gente entendiera algo de lo que hago Y sigo en mi árbol, mi conciencia es mármol Sangra un estático, reírse es más práctico La vida me hace gracia y de adirirse a todo en uno Cómo aceptar que solo soy otro maniático Que observa con prismáticos desde su ático Cómo explicarle a mamá que siempre estoy falto Y por eso abuso tanto, es por evitar el llanto En realidad la vanidad es solo un rasgo De una vida sin riesgos que no comporta cambios Y lo peor es esta sensación de asco De esconderme cuando el balón está en mi tejado Lo veo tan lejano, mejor déjalo quejarlo No nos sirve demasiado Ya no me siento victorioso cuando gano Supongamos que hemos vencido el miedo al amor y al pasado Y ahora nos dirigimos ciegos Hace mundo nuevo pensando en el viejo Se supone que se impone de tu parte Te repones, ¿qué propones? Mi conciencia me habla en japonés Por eso no hago caso Ocurre que hasta el éxito me aburre y el fracaso Es un recombinado al estracismo por su hermano Producto de disputas que terminan en desidia Y aún habla de su tía y yo, de mi familia Los dos estamos hartos Salidos y corrompidos Miro el vacío y me parto Dormido tras el primer acto Y ni pido ni doy ni comprendo El sentido de estar aquí hoy Sabiendo que estoy de paso Gracias por ver el video